¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz quinto aniversario! ¡Asentamiento humano! ¡Praderas del Sur! ¡De nuevo chismote! Este sábado 28, 28 de marzo En el campo deportivo de Praderas del Sur Luego de su gira internacional Por Chile, Bolivia y Argentina Llega la orquesta revelación del 2015 ¡Gema! ¡Gema orquesta! Con la voz que dio fama a los temas ¡Triste payaso! Llega la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro ¡Y cantinero! ¡Ay amor! ¡Estoy tomando! ¡Es Saúl Suárez! ¡Es Saúl Suárez! ¡Gema orquesta! ¡Y sus nuevos éxitos! ¡El baile de las colitas! ¡Ay mamacita! ¡Me gusta tu colita! ¡La tiene grandecita! ¡El pelotero! ¡Y por eso estás aquí! ¡Me siento coles conmigo! ¡Además los grandes hits de Corazón Serrano! ¡Sácame la vuelta! ¡Engáñame! ¡Con la misma moneda! ¡Con la misma moneda! ¡Te pagué muy feliz! ¡Y muchos más! ¡Con la orquesta! ¡Bellas, bellas de la cumbia! ¡Súper escenario! ¡Seguridad total! ¡Y hasta las 10 de la noche! ¡Entrada gratis! ¡Sí, gratis! ¡Ay mamacita! ¡Me gusta tu colita! ¡Sábado 28! ¡28 de marzo! ¡Feliz quinto aniversario! ¡Asentamiento humano! ¡Praderas del Sur! ¡De nuevo a Chimbote! ¡En el campo deportivo! ¡Praderas del Sur! ¡Desde las 8 de la noche! ¡No faltes! ¡Invita la Junta Directiva!